Para eso a mí me habían tocado planteles extraordinarios en el Club América, con jugadores buenísimos, o sea, un plantel muy bueno, con muchos nombres, muchas estrellas, pero no se daba la oportunidad de poder figurar en una final o ya ni siquiera ganarla. Entonces ya en el 2002 llega Manuel Lapuente, gente como Bambanza Morano, que era el emblema del equipo.